Y bienvenidos chicos a un nuevo video en mi canal Y bueno el día de hoy chicos tenemos lo que es la ruleta mágica Que estará desde el 6 de agosto hasta el 30 chicos Así que tenemos bastante tiempo La XM8 Guardian del Destino chicos Ya salió esta nueva arma Y bueno a ver vamos a ver Tenemos aquí lo que es una recarga del destino chicos Estará del 6 al 8 de agosto Lo que viene siendo recargando un diamantito Vamos a conseguir lo que es este paraguas chicos A ver Vamos a entrar por acá Vamos a ver Acá está chicos el paraguas El paracaídas Perdón El paracaídas este Recargando un diamantito Y la caja de muerte Bueno Miren chicos está buena Bueno Y Miren esto chicos Esta mochila Está Muy buena Muy buena Muy buena chicos No está bastante bueno Miren Como le sale eso Como rayos chicos Y una cara ahí Es el guardián del destino chicos Bueno Bueno yo Yo capaz que Más tarde Voy a hacer una recarga De 500 Porque está Bastante buena Chicos Bueno Por aquí en la look roja Chicos Ya llegó lo que es Guardián del destino Miren La XM8 Mayor de daño Una velocidad de disparo Bueno Bueno chicos Yo lo que les recomiendo Es que Eliminen Bueno Alguna de estas cajas Y Y bueno Le dan a confirmar Y Ya sé Y Puede ser Que te toque Con Pocos Diamantes Chicos Más tarde Seguro Estaré subiendo Voy a intentar Sacarla Con pocos Diamantes Y bueno Le estaré Subiendo En mi canal Chicos Así que bueno Este fue El videito De hoy Espero que Les haya gustado Y nos vemos En la próxima